Salvando a Angelito 2 Un perrito Un perrito que hay que ver como lo vamos a recoger Porque aquí está peligrando Esta señorita se ofreció a llevárselo Pero está morriendo Ábrele la puerta de tu carro, ve si te monta ¿Tú lo sabes agarrar? Esto ahorita Ay Dios mío, va a sacar ese perrito ahí Otro perrito Le soltaron los perros Allá está uno en la cuarta Sí, ya vi que lo metieron Gracias ¿Dónde está? Pero mientras sacamos el perrito Mi mamá está allí Y esto es parte de la vida diaria en Venezuela, Valencia Mi mamá se va del país Eso es el retrato de todos los venezolanos de todos los días Y camino a la sedeño Pero me encuentro Gracias a mi amigo Él le mete la mano para sacar el perrito Él está lastimado Está golpeado Está golpeado ¿Viste? Ay Dios mío No me voy a volver ¿Cómo se va? Está lastimado el perrito Sí, él tiene la pata pastilla Ahora cómo lo sacamos de ahí ¿Qué pasa es que está aquí abajo? ¿Cómo lo sacamos? ¿Dónde está? Ven Te vas a quemar, papi Ven ¿Tú sabes agarrarlo? No, yo no le voy a meter la mano Lo que pasa es que está debajo del carro Le coge el saco, se ve más fácil No, no, no No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y si está totalmente Porque te vamos al lado a decir ¿Ah?